hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo compartir el enlace a una reunión de google me empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien google meet es una plataforma desarrollada por google que nos permite hacer reuniones de forma virtual es muy similar a zoom pero vaya que tiene algunas diferencias una de ellas que no necesitas como tal un programa para hacer una reunión por google me puedes hacerla online a través de los servicios de google ok otro punto a su favor es que no hay límite de tiempo puedes hacer la reunión por más de una hora y no pasará nada cosa diferente a zoom ahora en cuanto a las reuniones por google meet las puedes hacer desde el móvil o la puedes hacer desde el computador en ambos casos es súper sencillo ok si la vas a hacer desde el móvil tienes que descargarte la aplicación totalmente gratuita no pesa básicamente nada y te va a permitir hacer tus reuniones ahora una vez que tengas la reunión como invitas a alguien el proceso es súper fácil vamos a abrir aquí una sala le damos a la app nos dice nueva reunión o unirse con un código supongamos que nosotros vamos a crear la reunión en este caso entonces vamos a utilizar el botón que dice nueva reunión le damos allí y aparecen varias opciones bueno de hecho aparecen cuatro ok una dice obtener un vínculo de reunión para compartir otra dice iniciar una reunión instantánea otra dice programar en el calendario de google es decir programar la reunión y la cuarta dice cerrar en este caso vamos a darle a una reunión instantánea bien una vez que ha comenzado la reunión vamos a tener aquí un apartado a la izquierda dice eres la única persona aquí comparte este vínculo de la reunión con las personas que quieren que participe entonces con este enlace podemos compartir la invitación ok pero también le podemos dar a este botoncito azul que aparece aquí y podemos como tal enviar el link directamente a través de nuestras redes sociales ok ahora fíjense yo me voy a ir aquí a whatsapp un momentico y desde whatsapp voy a buscar un usuario y le voy a mandar la información para que se una a la reunión ok aquí tengo un usuario una cuenta que bloquee vamos a desbloquearla y vamos a mandarle el mensaje ok le damos a pegar y listo hemos enviado el mensaje la persona sencillamente lo recibe toca en el link y va a poder ingresar a la reunión y miren que nosotros podemos salirnos de la reunión irnos a otra aplicación y aún así seguir dentro del mit ok es decir no se cae la reunión es un punto a favor bien y qué sucede como tal si vamos a hacerlo desde el computador bueno es exactamente igual vas a encontrar el mismo botón que te permite compartir el link o también vas a encontrar el link directamente para copiarlo ok ya de ahí en adelante como lo compartas depende de ti regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto